Mi nombre es Rodrigo Nazar, soy el gerente de IconoE. IconoE es una empresa con 20 años de trayectoria y estamos dedicados al desarrollo de software a la medida tanto en Colombia como en países vecinos y en Estados Unidos. Actualmente nos hemos enfocado en el sector salud y en el sector financiero principalmente. El tipo de software que desarrollamos para el sector salud incluye plataformas por ejemplo para monitoreo de enfermos con alguna enfermedad crónica y tenemos también aplicaciones que han sido desarrolladas para entidades del gobierno, para el Instituto Nacional de Salud para recoger información de eventos de salud, procesarla y generar sobre eso indicadores y análisis de cómo va desarrollándose la salud de Colombia. Para procesar estos volúmenes de información, primero pues es importante entender que las fuentes a veces no son confiables, hay que transformar esta información, hay que validarla antes de presentarla. El prototipo que definimos incluyó el manejo de una bodega de datos para nuestro aplicativo Salud Móvil. Salud Móvil es una plataforma que recoge información de pacientes con enfermedades crónicas y eso nos permitió entender cómo evolucionan los pacientes en el tiempo y qué tipo de correctivos o ajustes se pueden hacer sobre su tratamiento en salud. El sector salud requiere muchísimo digamos de este tipo de trabajos, de herramientas porque se está procesando además de grandes posiciones de información, información muy sensible que requiere ese trabajo con mucha precisión y mucha rapidez. Finalmente queremos dar un agradecimiento muy especial a Colombia Productiva por esta oportunidad, al Cluster de Software y TEI de Bogotá y también lógicamente a la Universidad de la Cámara de Comercio quien se prestó digamos para implementar la capacitación mencionada.